Y el cronograma de reparación del Central Dos Ríos de Palma Soriano en Santiago de Cuba se cumple a pesar de las carencias que impone el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Trabajadores sacrificados y comprometidos son los azucareros que laboran en el Dos Ríos, único ingenio de la provincia de Santiago de Cuba que hará zafra en esta contienda. La reparación de la industria marcha a un buen ritmo, independientemente de las grandes afectaciones eléctricas que hemos tenido. En el caso de las reparaciones, nosotros la última semana de un 6% de plan, alcanzamos un ritmo de 6.18, esto nos da un 104% de avance. Las reparaciones en el acumulado de 94, hoy tenemos de 90.01, eso nos da un 95% en las reparaciones de forma acumulada. Aquí se trabaja intensamente buscando alternativas, adelantando tareas cuando no hay fluido eléctrico y poniendo mente y corazón por qué esta zafra va por encima de las limitaciones que impone el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. El bloqueo afecta enormemente a las reparaciones del central, ya que producto a este dejan de entrar algunos recursos, como por ejemplo el ladrillo refractario que lleva la caldera, a las grandes transnacionales no les permite al Cuba comercializar, entonces tenemos que tomar decisiones y acudir a las innovaciones. Cada área tiene su plan de reparación, los innovadores se crecen ante las carencias y existe conciencia de la responsabilidad en la producción de azúcar para la canasta básica. Bueno, mi área ahora mismo se encuentra un 75% de avance, o sea, nos falta un 25% para terminarla, a pesar de todas las limitaciones que tenemos. Los obreros están claros, ellos lo mejor que tienen es que se sienten motivados, saben la situación por la que estamos pasando y están dispuestos a dejarlo todo en el área por tal de que esta salga adelante y contribuir con la economía en nuestro país, que bastante la necesita, el azúcar es fundamental en la canasta básica. Titanes del trabajo son los azucareros del Dos Ríos que para cada zafra hacen renacer su industria. Rosalina Tamayo Arañó para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.